Esto está The Show Está por ahí el Candy Quien te habla el Coyote Y continuamos aquí a nivel de The Concert 3 Aquí está la combinación de Lindo y Polaco DJ Blast Polaculito MC Cassidy Lindo y el Polaco Tengo un go Fica sexual no pares a duquear Vamos a la pista tú y yo a perrear Tú me quieres mal yo te voy a raptar Después de la cama nos vamos a terminar Mami a tu casera De la disco mami yo te quiero raptar No me voy a fugar ya le di el plan Duérmela con la pinta que me la voy a llevar Mami Brinco y sacudé De aquí llega Polaco Y no para hasta que sudé No dudé Quienes en mi dudé Chulé Aunque yo no tenga ojos verdes ni azules Porque al enemigo yo lo brinco y lo asalto Hasta cuando pinto la automática hay un rifle de asalto Mami el mío del barco y del charro Mami de aquí llego tu papi el sicario Yes Dígame la Santunguero ¿Dónde estás encima? Yes 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 Yo Descúdate El cuerpo caliente quiero ver Vamos vela Te motímate Yo Descúdate Déjame llevar y suéllate Que lo que te suena después Te 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 Hace un con cautela Niña con cautela Sube la situación mientras coqueteas Enséñamela Vamos vela Quítatela Para maquian daga Pela Que yo sé que tú quieres saberla Prende una vela y te enciendo en candela Brinca Grita No te pongas trinta No enseñarte como ese negro afinca Te quiero besar Te quiero abrazar Quiero pa' que vierte Ya porque mujer debe ser Te quiero azotar Te quiero perrear Quiero pa' que acredite Porque mujer debe ser Te quiero besar Te quiero abrazar Quiero pa' que vierte Porque mujer debe ser Te quiero azotar Te quiero perrear Quiero pa' que acredite Porque mujer debe ser Descúdate Tu cuerpo caliente quiero ver Vamos vela y motímate Descúdate Déjame llevar y suéllate Que lo que te suena después Te desnudate Tu cuerpo caliente quiero ver Vamos vela y motímate Descúdate Déjame llevar y suéllate Que lo que te suena después Te voy a proteger Muevete y perrea Muevete y perrea Sanduquea Bailotea Búscate a tu gata Y yaquea La noche está en fuego En la disco Todo el mundo está bien loqui Y nadie que dice pa' suelo Perrea Sanduquea Bailotea Búscate a tu gata Y yaquea La noche está en fuego En la disco Todo el mundo está VIVOA Aguanta chiquilla Aguanta Ya que es mi socio Elvin que se levanta, te rozas allá abajo y te pones sata. A ver si la beca y que la tú le matas. Aguanta, chiquilla, aguanta. Tiene a mi socio Elvin que se levanta. Te rozas allá abajo y te pones sata. A ver si la beca y que la tú le matas. Aguanta, chiquilla, aguanta, que eso me encanta. En la casa con tu maíz te pinta la santa. En la calle conmigo eres una santa. Manda, dime quién te manda. Manda, este vi te manda. Aguanta, chiquilla, aguanta. Juegos y perrea, sanduquea, bailotea. Búscate a tu gata y ya queda. Salos hasta fuego de la discoteca. El mundo también lo quina y es que dice que fuera. Perrea, sanduquea, bailotea. Búscate a tu gata y ya queda. Salos hasta fuego de la discoteca. El mundo también lo quina y es que dice que fuera. El que no le mate la mano la apesta en su bajo. El que no le mate la mano la apesta. El que no le mate la mano la apesta. Esto es Da Console 3.